A ver man, te dijimos que este juego es una mierda. ¿Por qué querés jugar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué clicaste este video? No tiene sentido, qué mierda. ¿Por qué te interesa tanto este juego si es una mierda? ¿Por qué? ¿Por qué has tanto liked este video? Man, qué... Ah... Ok, ok. ¿Tantas ganas tenés de jugar a DMO? Vamos a jugar a DMO. Te voy a enseñar cómo mierda jugar bien a DMO. Lo primero y principal que tienen que saber en DMO es que, bueno, las Dungeons, el Coliseo y todo lo que se haga con gente requiere que cada uno, al igual que en cualquier RPG, tenga un rol definido. Es decir, qué parte cumple en la estrategia. Y si bien en DMO su, bueno, profundidad estratégica es mucho menor, tenemos tres roles muy importantes. Tenemos al soporte, quien se encarga de curar y asistir a la party. Tenemos al hitter, que es quien hace el daño y recibe el daño en una party. Y por último tenemos a la cabra. Sí, gente, cabra es un rol y también es muy importante. Ahora, punto muy importante, es que ustedes van a necesitar, va a ser, mucho Coliseo, como bien dijo Dreyo en el video anterior. O sea, lo voy a poner acá en pantalla un segundo para que vayan a verlo si es que todavía no lo vieron. Pero esto es un poco más avanzado que sus primeros pasos por DMO. Y la idea es que esto es como, bueno, termine el tutorial, llevo un tiempo jugando esta cosa y no tengo idea de qué tengo que hacer en DMO o a dónde tengo que ir, ¿ok? Entonces, acá viene lo importante. Uno tiene que hacer mucho Coliseo para acumular monedas semanales, ya que las monedas semanales nos permiten intercambiarlas por objetos. Estos objetos son objetos que siempre son raros, que no se pueden obtener de otra manera y que poder conseguirlos de esta manera equivale a no tener que gastar dinero en el juego, ya que la idea es que cualquiera pueda jugarlo sin tener que gastar dinero en un juego free to play. Asumiendo que nunca hicieron Coliseo en su vida, la forma más sencilla de empezar a entrar en el meta es la siguiente. Junten 4 u 8 teras, como puedan, para que en una semana paguen un colo service, que es algo en lo que ustedes le pagan a otro jugador con teras, generalmente cuesta 4 teras por ronda, por eso dije 8, y estos jugadores los carrean, es decir, ganan todo el Coliseo para ustedes, para que ustedes reciban las recompensas sin tener que, bueno, esforzarse o aportar nada al equipo. Entonces, ustedes con esos puntos que ganaron en Coliseo, los depositan en el NPC que estoy mostrando en pantalla, y van a entrar en el ranking semanal para ganar estas monedas. Con estas monedas van a poder ir a otro NPC, como les voy a mostrar ahora, e intercambiar estas moneditas semanales por ítems raros. En primer lugar, y lo más importante, es que vamos a preparar un soporte. ¿Por qué un soporte? Porque es mucho más fácil y rápido de preparar, no requiere muchos recursos ni cosas raras extra, y les va a permitir su entrada, ¿ok? Es decir, una forma constante de poder conseguir recursos de forma más rápida y segura. Entonces, bien, en primer lugar vamos a necesitar un Digimon que sea 5 de 5. ¿Y por qué digo esto? Porque estos tienen mejores estadísticas que cualquier otro Digimon, y siempre van a ser más útiles a la larga. Y, obviamente, que este Digimon no sea una Shogress, porque va a haber que evolucionar y desevolucionar mucho más rápido, y porque un Digimon no Shogress tiene acceso a las Memory Skills, ¿ok? Las Memory Skills son habilidades extra que podemos enseñarle a nuestro Digimon para agregarle más utilidad. Como están viendo en pantalla ahora mismo en este clip, en este NPC que está justo a la lado de la entrada del Coliseo, ustedes pueden cambiar sus monedas semanales por cápsulas de soporte. ¿Y por qué digo de soporte? Porque los de ataque y defensa en lo general sirven muy poco, y, como acabo de decir, estamos armando un soporte. Necesitamos habilidades de soporte. Cuando ustedes escanean estas capsulitas, van a conseguir de forma aleatoria una de las 6 habilidades disponibles en cualquiera de sus 3 niveles. En primer lugar, tenemos solamente 3 que nos sirven. Y de estas 3, lo ideal es que estén siempre en el nivel 2 o 3, o sea, Mid o High. Las low rara vez no sirven, pero si no tienen otra opción, no es tan mal para empezar, ¿ok? Entonces, de estas 6 habilidades que nos pueden salir, las importantes son Regenerative Ability, que cura mucho HP a un solo miembro de la party. Hand of Healing, que le cura bastante HP a toda la party, pero no tanta como el Regenerative Ability. Y por último, el Tree of Life, que aumenta en un porcentaje el HP y el Digisoul máximo de todos los miembros de la party. Ahora bien, una vez que tenemos listas las Memory Skills, necesitamos un Digimon para poder enseñárselas. Como bien dije, lo mejor es un Digimon BM, es decir, uno que no sea una Jogress, y esto nos va a dar 5 evoluciones diferentes en las que podemos enseñarle habilidades. Es decir, 5 habilidades que podemos usar de forma continua sin tener que esperar el cooldown de cada una. Una de las mejores opciones para hacer un soporte que suele usarse es Belsemón. ¿Y por qué esto? Obviamente que al ser una BM tiene acceso a 5 habilidades diferentes, y que Belsemón, por sus estadísticas y combinaciones de tipos que tiene, a la larga, mucho más avanzados en el juego, es una de las mejores opciones para dos de las Dungeons que tiene este juego. Entonces, sí, es un solo Digimon que puede cumplir dos buenos roles. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que si bien Belsemón es un Digimon muy utilizado para ser Heater y Soporte, al principio del juego y sin tener equipamiento y muchos recursos, no va a servirles como Heater. ¿Ok? Conozco gente que consiguió de primer Digimon a Belsemón y esperaba hacer un daño enfermo con el mismo cuando no es el caso, porque Belsemón hace su daño mucho en función del equipamiento del Tamer y no por el Digimon en sí. Pero, como bien les digo, tener un Belsemón de Soporte equivale a que en un futuro van a poder cubrir dos posiciones con el mismo Digimon y tener menos problemas. Pero, como bien dije antes, cualquier BM sirve. ¿Sí? Podrían tener un Terriermón de Soporte, un Rinamón de Soporte, o hasta el Digimon inicial de Soporte, ¿sí? Lo importante es que el Digimon tenga una BM porque nos está dando una evolución extra para tener una Memory Skill extra. Ahora bien, algo muy esencial y obvio a la hora de ser Soporte es que su rol en la Party es ser quien cura y evita que muera el resto de la Party. Y obviamente no morir ustedes porque un Soporte muerto no puede curar a nadie. Y esto es muy importante y por qué lo digo, porque en DMO no existe un rol como Tanke, sino que se le dice Heater. ¿Ok? Heater es la persona que hace daño y por cómo funciona DMO, quien está haciendo más daño es quien recibe el daño de los enemigos. Por lo tanto, la persona que está tankeando el daño es a la vez la persona que está haciendo el daño. Y si ustedes dejan morir a esa persona, su Party murió ahí porque se quedaron sin daño. Entonces es muy importante que cumplan bien su rol. Ahora, lo que ustedes deberían apuntar como un objetivo final, por así decirlo, es tener un Tree of Life High y cuatro Hand of Healing High. Sí, dos de estas Hand of Healing son mid, no hay problema. Como bien dije, este es el resultado óptimo. Al empezar, ustedes usen las habilidades que consigan y lo que puedan conseguir, ¿ok? La Regenerative Ability no la estoy contando tanto, porque generalmente tener más de una hace que se bugueen y no dé el resultado esperado y que al curar a un solo miembro del equipo es mucho más situacional. Pueden tener una en su Digimon, no hay ningún problema, pero lo ideal es, como siempre les digo, un Tree of Life y muchas Hand of Healing. De esta manera pueden aumentar la vida de toda su Party y luego curarlos constantemente. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el Tree of Life no lo pongan nunca en su Digimon Rookie o Child, como le quieran decir. ¿Y por qué digo esto? Lo mejor es ponerlo en un Adult o en un Perfect, porque pueden evolucionar de forma directa a esa forma y aplicárselo a todo el Party, pero siempre en una emergencia ustedes pueden volver a la etapa Child para curar rápido el resto de la Party. Entonces, si en su etapa Child no tienen una habilidad que cura, sino que tienen una habilidad que le aumenta el HP al resto de la Party, no tienen una forma rápida de evitar emergencias. Entonces, la build óptima, si quisiéramos decirlo así, es un Digimon Child con Hand of Healing, un Adult o Perfect con Tree of Life y en el resto de las etapas evolutivas, Hand of Healing. Su mecánica dentro de la Party es bastante sencilla. Se van a quedar bien alejados para no recibir daño y cuando ven que a su Party le están reduciendo la vida, se van a meter al medio de la acción, curar, salir y evolucionar a su próxima forma para repetir el proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ustedes evolucionan y desevolucionan, como van a ver en el ejemplo en pantalla, la Memory Skill figura como si ya pudiéramos usarla de nuevo. Pero aún así, esta sigue en cool, solamente que gráficamente se bubea el icono. Entonces, para evitar esperar estos cooldowns, ponemos una habilidad en cada Digimon y así hacemos lo siguiente. Vamos con el Rookie, curamos a todos, evolucionamos, volvemos a curar, evolucionamos, volvemos a curar, y así sucesivamente. Una vez que llegamos a la última etapa evolutiva y ya usamos su habilidad, volvemos al Rookie y repetimos el ciclo. Ahora, a la hora de usar cada skill es bastante sencillo. El Tree of Life le va a dar este buffo, ok, de vida máxima, a todos los que ustedes tengan cerca de su party. Por lo que basta compararse cerca de los mismos. Lo mismo con el Hand of Healing. Dentro de un pequeño área, va a curarle vida a todos los que estén en ese área. La Regenerative Ability, en cambio, requiere que ustedes seleccionen, es decir, cliqueen al Digimon que van a curar, o sea, lo seleccionan como un objetivo, y luego usan la habilidad. Si no tienen seleccionado a nadie, no pueden usar esta habilidad. Y algo muy importante es que al seleccionar un Digimon, ustedes van a ver en la parte superior de la pantalla su barra de vida. No usen esto de guía, porque generalmente al usar Hand of Healing o Tree of Life, esta barra se buguea y no refleja la vida real de su compañero. Pero si se fijan en la barra lateral de la party, van a ver que su vida sí está aumentando al curarlo. Así que tranquilos, es un bug gráfico, Dimeo tiene muchos bugs, no lo tomen en cuenta. Para saber si realmente están curando, fíjense, bueno, en la barra lateral de la pantalla, o si están comunicándose con su equipo, pregúntenles por un chat de voz, hey, ¿te curé? Y listo. Una vez que ustedes tengan su Digimon, soporte listo, ya es todo muy sencillo, porque no tienen que pagar para que los carreren en coliseo, sino que directamente dicen, soy un soporte buscando party, y les van a llover invitaciones, como bueno, están viendo en pantalla. Bastan con poner este mensaje en un megáfono, o en un shout, y listo. La gente los va a invitar a su party, para que ustedes lo soporteen. De esta forma pueden acumular muchas más monedas semanales, sin tener que gastar teras del juego, en que alguien los carree en su party. Es mucho más sencillo, y bueno, divertido para todos, porque no tienen que quedar separados en una esquina, sino que están siendo una parte importante de la acción. Y ahora, como bien dije, lo importante es que ustedes no mueran. Por lo que su prioridad al ser soporte, es ni más ni menos que aumentar la vida de sus Digimons. Generalmente, al principio del juego, su rookie tenga tan poca vida, que sea muy difícil llegar a realmente usarlo para soportear a la parte. Pero, tienen que utilizar las formas rápidas de aumentar su HP, durante estas situaciones. Por ejemplo, consiguiendo buffos de HP, o consiguiendo joyería. Algo muy sencillo, rápido y accesible para todos, es un anillo. Un anillo tiene la posibilidad de darle 3 estadísticas de vida, por lo que es un accesorio que nos suma casi 5000 de vida, solamente por equipárnoslo. Así que esa debería ser una de sus prioridades. Cuanta más vida tengan ustedes como soportes, mejor. Otra forma de mejorar nuestra efectividad como soportes, es cambiando a otro tamer. Para ser un soporte hay 4 tamers que nos importan. Yoshino, primero que nada, porque podemos elegirla desde que creamos la cuenta, y su habilidad nos da 3 segundos de invulnerabilidad, para evitar morir en malas posiciones. Luego tenemos a Hikari, cuya habilidad funciona como un Trio of Life, aumentando el HP y el Digisoul máximo, pero con la ventaja de que no se pierde al evolucionar o desevolucionar. Por lo que este buffo también afectaría y beneficiaría al soporte. Luego tenemos a Takeru, quien le cura al 100% el HP y el Digisoul a la persona que usa la skill, o sea, solamente nos afectaría a nosotros mismos, pero nos evitaríamos morir. Y por último tenemos a Mimi, quien al igual que el Hand of Healing, cura en área un gran porcentaje de vida a toda la party. E incluso su rango es aún más grande que el Hand of Healing, por lo que es un último recurso bastante confiable y efectivo. Y ahora, con todo esto dicho y hecho, ya están listos para ir ahí y ser el mejor cocina, digo, el mejor soporte que vio DMO. Lo único que tienen que hacer ahora es buscar una party, ir y asegurarse de que esa gente que está dándoles recursos a ustedes, no se muera y les siga dando beneficios a ustedes. Por lo que vayan ahí, y revoleen curaciones para todos lados, y asegúrense de que su equipo no muera y los puedan seguir carriando. Es muy sencillo. La idea de ser un soporte, como bien les dije, es acumular toda la cantidad posible de monedas semanuales, mensuales y de temporada posibles del Coliseo. ¿Sí? Ya que todo esto son muchos recursos que ustedes van a necesitar tristemente para poder armar a su primer hitter. En algún punto toda persona se va a cansar de supportear y va a querer empezar a aportar daño real en su equipo, más allá de solo curaciones. Y ese es el problema. En DMO hacer un hitter toma mucho tiempo, por lo que cuantos más recursos consigan en Coliseo, más van a acelerar este proceso. Ahora bien, para hacer un hitter lo más esencial es que el Digimon tenga mucho AT y HP, que generalmente esto es el caso de las Shogres, aunque hay algunas VMs o Digimon CX que son excepciones para esto. Principalmente vamos a apuntar a unas Shogres que sea gratuita de farmear, o sea, algunas menciones memorables para esto son Millenniummon, Omegamon o Alfamanu Ryuken. También tenemos algunas VMs como Gankumon, que son farmeables pero con muchas misiones castrosas. Y después tenemos Digimons que ya son, bueno, comprables y no farmeables, como son por ejemplo Alterese o Paladin Shogres. Con esto ya tendrían un buen Digimon para poder comenzar con, bueno, formar su hitter. Pero como bien les dije, cualquier Shogres que tenga mucho AT y HP es un buen paso inicial. Ahora esto es muy sencillo. Una vez que tengan a sus Shogres listas, es decir, a uno de los dos Digimons de la Shogres, hacheado en 5 de 5, comienza el arduo proceso de prepararlo para que sea útil. Dejando de lado las cosas obvias, como bueno, subirlo de nivel y realizar las misiones para poder evolucionar a su forma de Shogres, viene el proceso de clonar a tu Digimon. Clonar a tu Digimon es el proceso que más OP lo vuelve, ya que aumenta mucho sus estadísticas, pero que más recursos y tiempo nos consume, ya que es bastante azaroso. Al clonar a un Digimon van a necesitar dos ítems, los Digiclones, obviamente, y un Backup Disk. El Backup Disk, como les estoy mostrando ahora, también lo consiguen con las monedas semanales de Coliseo. Y por último tienen las Reset Capsule. Cada estadística clonable tiene de nivel 0 a 15 de clon, y por cada clon exitoso, aumenta esa estadística en un gran porcentaje. Estos clones no siempre son perfectos, ¿y a qué nos referimos con clon perfecto? Cada estadística o nivel que podemos clonar varía en un rango. Por ejemplo, como están viendo en este ejemplo en pantalla, a mi Salamón, al clonarle el ataque, puede darme un resultado mínimo o un resultado máximo. Casualmente, para este ejemplo que grabé acá, conseguí primero ganar el resultado mínimo, después revertí ese clon mal hecho, y logré conseguir el clon máximo. Esto es lo importante. Ustedes quieren apuntar siempre al clon más alto posible. Inicialmente no deberían preocuparse de que el clon sea perfecto, y solamente deberían preocuparse de clonarlo y ya, ya que es la forma más rápida de conseguir daño. Pero lo ideal sería que siempre apunten al máximo número posible, ya que esto después se va a ir acumulando, y si ustedes clonan muchas veces con el mínimo posible, van a terminar perdiendo mucho daño a la larga. Son estadísticas importantes, y por eso les dije que esto lleva tiempo. Para cada nivel de clon, van a necesitar un Digiclon de la letra correspondiente. Estos son D, C, B, A y S. Y cada tres niveles de clon, la letra cambia a una letra mejor. Y necesitan dos ítems extra. El Backup Disk se asegura de que si nosotros fallamos al clonar al Digimon, porque esto depende, como bien dije, mucho del azar, no perdamos niveles anteriores. Es decir, si yo tengo el Digimon en clon nivel 5, y lo clono a nivel 6, y este falla, hay una probabilidad de que no solamente falle, sino de que baje un nivel el clon. Entonces, no solamente no llegué a nivel 6, sino que volvió a bajar a nivel 4 mi ataque, por ejemplo. Entonces, el Backup Disk nos asegura de que si el clon falla, no pueda bajarnos al nivel previo. Entonces, exceptuando los primeros tres niveles del clon, clonar al Digimon sin usar Backup Disk es algo muy arriesgado, estúpido, y no deberían hacerlo nunca. Y, en caso de que un clon no salga al máximo posible como nosotros queríamos, una Reset Capsule nos permite manualmente deshacer el último nivel de clonado. De esta forma, si mi clon máximo de ataque era 104, y yo lo cloné en 88, puedo revertirlo, repetirlo, y así conseguir el máximo. Hasta ahora el proceso es bastante sencillo. De todas las estadísticas disponibles, las que realmente importan son ataque, primero y principal, el crítico, y el HP. El ataque lo pueden clonar desde el principio de que ustedes tienen a su Digimon, y como bien dije, es lo más importante a la hora de clonarlo. En segundo lugar, tienen el crítico. El crítico no deben preocuparse de que sea al máximo perfecto ni nada, solamente deben clonarlo y ya como salga, eso es lo lindo, es mucho más rápido y sencillo de hacer, y tienen que preocuparse principalmente de que su estadística de crítico supere el 100%. ¿Y por qué digo esto? Porque si todos sus golpes son golpes críticos, siempre van a estar realizando el doble del daño que realizarían con golpes normales, lo cual es una gran ventaja a la larga, y es algo muy fácil de lograr. O sea, es como el estándar al que deberían apuntar. Por último, el HP es otra estadística muy importante a la hora de clonar, ya que como bien dije, si ustedes hacen daño, van a recibir daño. Ok, entonces cuanto más daño puedan recibir sin morir, más daño van a hacer. Entonces, esto es problemático, por así decirlo, porque un Digimon debe estar trascendido para poder ser clonado en HP. Así que probablemente tarden mucho tiempo en llegar a clonar esta estadística, así que no se preocupen. Su prioridad, como bien dije, debe ser llevar el AT al nivel 15 lo mejor posible, y pasar la barrera del 100% de crítico. Las otras dos estadísticas restantes, es decir, bloqueo y evasión, tienen su importancia, pero mucho menor. ¿Por qué digo esto? La evasión en las Dungeons y en el Coliseo no sirve, ya que estos Digimons no pueden fallar los golpes básicos, por lo que no es una prioridad dentro de esto. Sí nos serviría al farmear Digimons normales, o matar Monster Cards, para que éstas no puedan atacarnos. Así que, sí, podrían dejarlo arriba del 100% y listo, pero nunca va a ser su prioridad. Es más, debería ser lo último a clonar cuando ya nos sobren recursos. Finalmente, el bloqueo es una estadística mucho más complicada, ya que ésta cuando se activa, reduce el daño de los golpes que recibimos, por lo que ésta sí nos sirve para ser Coliseo y Dungeons. Pero, 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 acá viene lo importante, ésta aumenta en un porcentaje fijo, no depende de la estadística de nuestro Digimon, entonces siempre tienen que apuntar a que el bloqueo se clone de forma perfecta. Por lo tanto, y por la naturaleza del bloqueo, generalmente va a ser lo último que clonen, y van a tratar de clonarlo siempre, al igual que el ataque y el HP, lo mejor posible, o directamente, siempre al máximo. Así que, como bien dije, su prioridad de momento es llevar su ataque al clon 15, y su crítico arriba del 100%, y cuando le sea posible, llevar su HP al clon 15 también lo máximo posible. Ahora, lo único que nos está faltando, al igual que con los soportes, es, bueno, qué tamers son útiles para ser un hitter. Principalmente Tai Chi, ya que su habilidad nos aumenta temporalmente nuestro ataque, y con esto aumentamos el daño, no solamente de nuestros golpes, sino de nuestras habilidades. Y por último, tenemos a Yamato, el cual es mucho menos frecuente, ya que su habilidad aumenta solamente el daño de las habilidades. Queda a gusto de cada uno, y en función del Digimon que vaya a usar, pero, como siempre les digo, la norma, y el más usado para todos, es Tai Chi, y es a lo que deberían apuntar. Ahora, luego del clonado y su tamer, lo que más deberían hacer a la hora de aumentar sus estadísticas, es, conseguir chips, conseguir joyería, y conseguir más seals. Lo cual son, bueno, procesos largos, complicados, pero que van a ayudar mucho a elevar sus estadísticas, y son parte del farmeo diario de DMO. Para no extender más mucho, lo puedo cubrir en otro video si quieren, así que lo vamos a ver más adelante, pero la base y lo esencial es lo que vimos recién. Los tamers, el Digimon Chogres, y su clonado. Entonces, su primera meta debería ser con esto, lograr no solamente aportar un poco de daño en el coliseo, sino que principalmente poder hacer la Dungeon de Scar of Water Crystal, es decir, la Dungeon de la Tortuga. Esta es su primera meta, y por qué digo esto, porque es la Dungeon más sencilla y fácil para hacer en este juego. Entonces, podrían ir usándola como punto de comparación. Junten una party de gente, o bueno, busquen party para hacer esta Dungeon, y vayan comparando día a día, a medida que van clonando y mejorando su Digimon Heater, qué tan fácil es para ustedes hacer esta Dungeon a la larga. Ahora, el último roll que dije que íbamos a hacer en este video es la Cabra. La Cabra no solamente es un roll, sino que es un Digimon en particular. Van a necesitar para esto a un Salamón de la línea de Silphimon, y desbloquear su Armor Evolution de Goatmon. Goatmon tiene una habilidad muy importante, que es su F1, la cual no solamente hace un poco de daño, sino que puede dejar stuneado al oponente. Y esto es muy útil, ya que en muchas Dungeons, stunear al oponente equivale a que el jefe no pueda usar sus habilidades, y nos dé una ventana de tiempo muy importante para hacerle daño sin que nos mate. Ahora, cada nivel que aumenten al F1 de la Cabra, va a hacer que su stun dure un segundo más, llegando a un tope de 18 segundos si lo llevan hasta el nivel 16. ¿Y por qué digo un tope? Porque por más que ustedes lleven esta skill a niveles superiores al 16, su stun ya no va a aumentar en duración. Entonces, ustedes se dan cuenta que con esto, están asegurando que durante 18 segundos, el jefe no puede hacer absolutamente nada contra el resto de la parte. Entonces, es una ventana muy amplia en la que todos pueden atacarlo sin preocuparse de recibir una skill o un daño que los mate de forma instantánea. Y si bien en todas las Dungeons no es necesaria, Royal Base, es decir, la Dungeon que más dinero da, requiere sí o sí al menos una o dos cabras en la parte. Y que es un Digimon que no requiere ningún recurso, porque lo único que tienen que hacer es conseguirlo y subirlo de nivel. No es necesario cronarlo, no es necesario aumentarle el HP ni nada, porque no hay forma de que sobreviva ningún ataque, ¿ok? Su única función es ir, estunear, y si mueren, reviven y vuelven a seguir estuneando. Muy sencillo, y es muy divertido llevarlo a otras Dungeons que no sean Royal Base, ya que uno puede divertirse bastante viendo como su party. No se espera en absoluto que de repente aparezca una cabra y estunea el jefe. Y es como les digo, gente, creo que es la parte, el rol más divertido de DMO es ser la cabra. Y bueno, gente, poco más por el día de hoy. Esta guía, creo que no sé cómo va a quedar el video después de terminar de editarlo. Actualmente llevo como 27 minutos de grabación y no me está gustando esto. Perdón, cuja del futuro. Pero, pero nada, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender por lo menos las bases de lo que tienen que hacer para empezar a, bueno, a aportar algo en equipos en DMO. Y como bien dije, si bien la idea de esto está estipulado o planeado para que una persona sin ninguna ayuda externa pueda hacerlo, es muy sencillo en DMO buscar una party o una guild que los ayude a, bueno, dar sus primeros pasos, facilitando aún más esta carga inicial sobre los jugadores nuevos de DMO. Y nada, eso, con esto ya estarían listos para empezar a acumular recursos y, bueno, a empezar a aventurarse en las Dungeons y los desafíos que tiene para ofrecer DMO. Que como bien les digo, no es lo mejor del mundo, pero bueno, si llegaron a este punto es porque realmente quieren jugar DMO, así que bueno. Mirá gente, yo no puedo decirles en qué gastar su tiempo o no, ya les advertimos que este juego no es lo mejor del mundo, pero bueno, tampoco puedo decir mucho porque yo lo juego todos los putos días, así que, hey! Así que bueno, si les gustó este video recuerden que pueden dejar un like o un comentario, si tienen otros temas que les gustaría que cubramos, tranquilos, van a venir más guías a futuro, sobre todo de, bueno, el resto del armado como dije antes, o que otros Digimons pueden ser útiles. Así que nada, si tienen alguna sugerencia o duda pueden dejarlo en la caja de los comentarios, pasarse por el Discord del canal, donde hay buenos jugadores activos de DMO, y si increíblemente no están suscritos y llegaron hasta acá, suscríbanse porque hay mucho más contenido en este canal que pueden disfrutar. Ahora sí, yo soy Kuja, y los veo en el próximo video de Reworldi. Adiós. Pe, pero, pero Kuja, acá en tu guión dice que hay un cuarto rol que es el dinosaurio, que, que, ¿qué mierda es eso? Jejeje, muy bien observado mi buen amigo Drayu. Y sí, el dinosaurio es el rol prohibido, pero ustedes no están listos para esta conversación. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vaya! ¡No! Otra vez un gilmol